...y un piloto de Marca que se llama Alfonso, que viene fuerte y que... Ojo la wildcard de Marca, ojo, ojo porque nos han dicho desde el periódico Tenemos un piloto que lo hace genial en Gran Turismo Sport Me chivaron un poco su perfil, lo estuve viendo por ahí Y tiene todo el juego superado en clase S, que no es nada fácil de conseguir Y que promete dar bastante guerra en las carreras de esta tarde Así que mucho ojito a Marca Fons Pues Marca ha organizado esto, ya lo sabéis Tenemos a 12 pilotos en pista Entre ellos Carlos Sainz, Lucas Ordóñez, Albert Costa, Roldán Rodríguez, Coque, Manu Rodri Estradivar, está Cristóbal Rosalén y Lillo, Miguel Ángel Moya, Flowstreet y Alfonso El piloto de Marca en pista buscando la mejor quali ahora mismo Y empezamos a ver, ya tiempos, 1'58 de momento en pista Es William Coque con el 1'51, 2'39 de momento el poleman A expensas del resto, Lucas Ordóñez que entrará en esa octava posición Vamos a ver lo que marca, mientras tanto Carlos Sainz segundo Y por cierto que estoy viendo que nos falta alguien en parrilla Uy, el piloto de Marca, perdóname Quique, marca la pole ahora mismo 1'51, 1'27, espectacular, espectacular lo de este piloto Con esta superpole en la que ha habido 29 milésimas de diferencia Entre Alfonso, el piloto Marca Y Manu Rodri, el piloto de Team Red Lightning El segundo mejor por ranking del top español en Gran Turismo Sport Bonito paralelo, parece que tiene la posición buena Coque Va a tener el exterior y ahora interior para Manu Atentos, esa penalización de 0'1 poquito a poco la va quitándose Pero es Coque quien sigue con ese paralelo Todo esto lo ve Fonso desde detrás y Lucas también Ahí en el sofá de Marca, madre mía Y sí, sí, sin duda, creo que Alfonso ahora mismo está tranquilamente diciendo A ver qué hacen estos dos, sé que son la rueda a seguir Sé que son los mejores pilotos de Gran Turismo de España Y si estoy pegado a ellos es más, es un auténtico honor Y seguro que les quiere echar el diente Saludazo a todos los espectadores que estáis viendo Y esto es lo que vamos a tener a partir de las 7 que hemos empezado Alfonso no encuentra a Boico, no encuentra a Boico Alfonso Pues nada, ahí está Coque, ahora sabría mucho Manu Que sigue intentando mantenerse en esa primera posición Buena trazada para él y todo detrás Pero o sea, atención a Carlos que está metiendo el morro Para buscar tercera posición, tercera Pues ahí está Alfonso que ahora sí Es la posición más baja que tiene en carrera La cuarta después de que Carlos Sainz le pase Y ahora Carlos Sainz buscando el hueco Coque y Manu cerrando en ese paralelo Parece que se va a meter, sabría mucho Manu Puede entrar mientras vemos la remontada también de Alfonso Del piloto de Marca que está en esa tercera posición Atentos, ahora buscando el hueco Flow Street Perfecto para el piloto Alfonso que se ha acercado aún más Por lo tanto veíamos a Flow atacando y ahora se tiene que defender Vamos a ver porque vemos a muchos buscando el hueco Hay contacto, se mete Ahí estaba, ¿quién era? Roldán No, ha metido Roldán con ese Y también Marca, Alfonso, el piloto como digo de Marca Con un Stradivarius detrás y Lucas Ojo el paralelo Vamos a ver, esperemos que no haya drama A derecha es la curva larga Con dos vértices Es Alfonso quien se queda en la cuarta Stradic que ha cogido muy bien Ese interior se va por fuera ¿Quién es Alfonso? Fíjate las posiciones que ha perdido Lucas muy bueno Ahí buscando el hueco Sigue, atentos que se va a pasar mucho ahora Alfonso Lucas que sigue con esa quinta posición Luchando con nuestro piloto de Marca Manu que todo también lo ve en esa sexta Lillo a la séptima Y Koke en esa octava Que también poco a poco va a querer subir de posiciones Emocionan en estas carreras Cuidado con Miguel que ha salido por fuera Muy peligrosa esa zona de AstroTurf Ahí en la entrada al túnel Porque se te puede ir el coche y estrellarlo contra el muro Ahí parecía que se abría alguien Sergio Roldán Rodríguez Ahora sí, liderando Ahí estaba el problema ¿Quién ha tenido? ¿Ha habido contacto? He cometido un error con Fons de Marca Que me lo he intentado pasar Pero bueno, se ha metido al interior Y me lo he llevado Y nada, lo he remontado Pero bueno Qué raro ver a Coque segundo Pero estamos pendientes de esas paradas También Fonson en esa tercera posición Magnífico trabajo que está haciendo también en esta carrera Manu Rodríguez en la cuarta Estradi Quinta Pero como digo, esta clasificación no es real ¿No, Quique? Porque hay pilotos que van a entrar en la siguiente Sí, casi todos han elegido entrar aquí Lo que pasa es que se han igualado bastante en las paradas También está ahí Alfonso Piloto de Marca Que, como digo Y como nos está sorprendiendo Curva a curva Y con sobre todo ese talante de conservar Y ir viendo Y defenderse también ante un Manu Rodríguez Que lo tiene en cuarta posición Ahí va Coque Intenta meter el coche por el exterior Vamos a ver la tijera Tiene el paralelo para el interior Paralelo para Rondán Vamos a ver Coque se pasa Se mete Alfonso Y Coque se va a la cuarta Por atacar en un momento Que quizás no tenía que haberlo hecho Manu Rodríguez a la tercera Alfonso a la segunda Y problemas Ah, ya dándole Madre mía Ahí estaba Qué pilotazo Pero bueno Pues nada Ahora sí Que los tiempos Y la clasificación de la quali Es la que tenemos Manu Rodríguez de momento En esa primera posición El 1-31-9-2-1 Con Alfonso en segunda posición Vuelve a demostrar El piloto de Marca Qué rápido Y qué bien a ganar Carlos a la tercera Estrada y cuarta Coque quinta Lucas Ordoñez sexta Flo Estirita la séptima Y Miguel Ángel Moyá A la octava Muy atento a Carlos Que ha cogido la rueda buena La de Manu Rodríguez Para seguirle por detrás En estos momentos de quali El rebufo también es muy importante Sobre todo En la contrameta Y en la recta de meta Para bajar Unas décimas muy importantes Y vamos a ver Sacando la segunda Atentos a Eike Coque Dice aquí estoy yo Primero para él Manu la segunda Alfonso A la tercera Carlos a la cuarta Vale Se cumple el tiempo Los que pasan ahora mismo Por línea de meta Ya no van a poder hacer más vueltas Te va a hacer trompear Y Carlos Ataca Ataca a Carlos Mete el cuchillo Buscaba al interior Se defiende Coque Y ahora mismo Pues sigue También Fons Va rapidísimo Y bueno Esperemos que esta carrera Le pare lo mismo Y seguro que va a ser muy divertido Oye sorpresa también ¿No? Del piloto de marca Está ahí Guerreando arriba del todo Si la verdad es que Fons Va muy muy rápido Si no recuerdo mal Del juego A otros simuladores Pero no estoy totalmente seguro Así que bueno Y un Carlos En que de momento Cede la posición Con Alfonso Piloto de marca Pero que veamos Porque cada vez que se llega A la primera curva La primera curva izquierda Del circuito de Interlagos Puede pasar absolutamente De todo En esta doble chica Izquierda derecha Pues nada Ahí estaba Alfonso Se pone primero Adelanta Manu Coque que se va a la tercera Carlos cuarto Atentos al piloto de marca Que sorprende Pasando a los dos titanes De Gran Turismo Y otros Lucas sexto Que lo gana el piloto De Fórmula 1 Coque que sigue en la cuarta Y todo esto Pues lo aprovecha ¿Quién? Lucas Ordoñez Con un Roldán Ya en la sexta Miguel Ángel Moya Asciende a la séptima Estradi Que ha tenido que tener Algún problema Se nos ha ido a la octava Y ahí está Esto es como tenemos Ahora mismo la parrilla Con un Alfonso El piloto de marca Liderando esta tercera carrera Ha metido el interior Un poquito agresiva Pero Manu Ha perdido también La posición con Coque Con ese adelantamiento De Carlos Coque que también Lo aprovechaba Y ahora Bueno pues lo que tenemos A la izquierda En la parte superior Es la clasificación actual Alfonso Carlos Coque Manu Rodri En las cuatro primeras posiciones Y todo esto Viendo Pues Como Lucas Siempre está ahí Es increíble Y todo esto Lo que nos ha ido a la parte Y todo esto Y todo esto Lo que nos ha ido a la parte Y todo esto Y todo esto Y todo esto Lo que nos ha ido a la parte Y todo esto Lo que nos ha ido a la parte Y todo esto Y todo esto Lo que nos ha ido a la parte